¿Qué es lo que se blanda la mejor liga de la victoria? ...ve la gente también, como si él no le da la gente. Porque su gente, la gente de los muros, y la gente está acá, iba a la gente, la gente. Por ejemplo, con un lado de los vehículos que están digitalizados y este tipo, el momento de ser una cosa donde ellos que están y están claras, que no saben qué, no es necesario decir qué, no me van a llamar a llamar a llamar a llamar No, no, no. todos ya que los administran, no fuese toda esa síntesis, hay hablante o no hay ningún origen que lo Venezuela y no va como tomar el email con la tightrope de hostes deloko de alegría a la naturaleza delOS hemos descubierto que no iteen y tienen primer día más chil za volatERT que las que les llegan a dos días de expectations para todos por su ende, casi no hay고 por ser uno de los que as fitza, mejores beatenle, cuantos días, cada uno de los que no les da esta canta en una primera송 nicelya y el que de Funtás que esto nuevamente resulta Isoou del primer evento de la nubrow proyecto Las personas son muy interesantes, los anyways, cuando es que se metieron el proyecto de la Cuerna del Tribunal, y por eso es una situación que tiene la ninguna persona que tiene a suya, y por eso es la situación que tiene que ser la relación de la visión ambiental y la situación falsa. De hecho, les ayudan a las desmedias de la región, que sienten en la住annya también en el truco de la región, que no tienen que tener la cultura, porque le voy a tener una terapia de las clases de la calle de la ciudad de México. La mayoría de los ciudadanos que se encuentran en la mesa, se han valorado de su auto, en cualquier país, los miembros ayeres, demandan las que se refieren en la mesa de la ciudad con la paz que no están en este momento no necesitan la Alicea, la помощью de la potencia de una mujer de la gente, la profesora, la palestra, la policía, la physicalidad, la policía, la tecnología, la gente que no necesita la gente y no tiene ningún problema para ver la gente. El trabajo de la gente para que se ha bien, y se ha pasado de una pesquisa, Gracias por ver el video.